¡Suscríbete al canal! Estoy muy cómodo haciendo este programa con Gabriel Veaz, Grial Creaciones, usted lo puede explicar como hizo el argentino en el fase, ¿cuál es el fase don Gabriel? Creaciones Grial. Creaciones Grial para que tenga la oportunidad de experimentar los beneficios de esta, yo diría ya, terapia. Entonces lo que estábamos hablando es que las personas tienen que experimentar un poco este ruido, no permanentemente, pero sí saber escuchar y siempre vas a estar conectado con la misma onda. O sea, siempre tienes que estar atento, eso es lo importante, las señales. ¿Cuál es el punto? Uno tampoco, ojalá pudiéramos estar en estado espiritual todo el día, ojalá pudiéramos estar elevados todo el día y disfrutar plenamente, pero estamos en un sistema en que tenemos que interactuar. Estamos obligados a aguantar ciertos procesos, a soportar ciertas tensiones, entonces... Soportar personas, situaciones... Soportar personas, situaciones... Mira, es lo típico que pasaba con las abuelitas que iban a misa los domingos, o que todavía van. Y súper felices con el sermón, con la palabra, ahí santificadas a la casa, pero llegan a la casa y ven que los hijos todavía hay uno que no llega del carrete, que no le hicieron almuerzo, que está la escoba en la casa, que el perro se embarró en el patio y ensució todo y nadie se dio cuenta. Y ahí empieza a salir de toda la cama. Y se acaba el tiempo santo y queda en la escoba. Entonces ese es el desafío, cómo mantenerte bien, buscar tu estado. Porque hay mucha gente que busca la elevación, no sé, se van a la punta de un cerro. O se van a un monasterio, o se van a un lugar como muy aislado. O en el caso de Tremo se vuelve en el mitáneo. Pero ¿qué pasa? Llega el momento en que tú igual tienes que volver a la civilización. Y lo único que vas a conseguir va a ser echar de menos ese lugar de gracia y vas a querer renunciar a tu pega, y vas a querer dejar de lado a tus seres amados, porque te provocan una distorsión. No, tenemos que traer esa paz interior, esa tranquilidad, ese amor a nuestra vida habitual. Cotidiana. Es verdad, porque la mayoría de la gente, y me excluyo en cierto periodo de la vida, uno es egoísta. Uno trata, bueno, que está en el proceso también de... Es que es una dosis, tiene que haber una dosis normal de egoísmo. De soledad también. De soledad. Pero yo creo que la misión, en mi punto de vista, yo creo que la misión de nosotros, o la misión mía acá en este caso específica, es tratar de agregar no un grano de arena, sino que un grano de energía positiva para que todo fluya y para hacer mejor la sociedad. Mira, nosotros somos como células de un cuerpo gigante. Y nosotros elegimos si somos una célula productiva o una célula cancerígena que va a infectar a las otras y va a detener el proceso. Sí, sí, es verdad. Oye, hablando de nosotros, de personas, voy a aterrizar al tema de los nombres. ¿Cuál es la importancia de estar bien centrado a los papás en colocarle un nombre al hijo? Mira, yo siempre defiendo el derecho de la mamá de elegir el nombre de su hijo. Ah, ya. Ha pasado mucho que llega al puesto alguien y tiene que heredar el nombre de su abuelo. O tiene que heredar el nombre del papá. Y estos nombres generacionales tremendos, que al final lo que te provocan es una carga familiar. Tremendo. Sí. O sea, por ejemplo, en el caso mío, bueno, ya tengo una hija que se llama Antonia. Sí. Pero igual venía mi abuelo Juan. Sí. Mi papá Juan II. Y bueno, yo creo que una carga, dependiendo de cómo se comportó el universo, puede haber sido una carga positiva o negativa. Es que, ¿qué pasa por eso? Por ejemplo, son Juan y repiten el nombre y el apellido. Sí, pues. Juan, sí, se repite el apellido. Creo que cambia el segundo nombre. Juan II y los... No, pero hay un... Juan Ahumada. Se repite esa constante. Se repite esa constante. Ya. ¿Qué pasa? Ahora le cambié a Juan Pablo Ahumada, que soy yo. Sí. ¿Qué pasa con eso? Es como... Mira, es como una deuda, suponte. Ya. Que la persona esté en... Ah, ya. Una persona murió. Ya. Y eso, obviamente, las deudas con la legislación actual no se quedan. Entonces, se supone que eso debería quedar en blanco. Se acaba la deuda si la persona fallece, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Suponte que ya muere Juan Ahumada. Ya. Oh, no, que no muera. No, pero te digo un ejemplo. Ya, un ejemplo, ya. Muere Juan Ahumada. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a ver los registros y ya se ahorra la deuda. Pero espérate. Aquí me aparece un Juan Ahumada. Claro. Pásenle la deuda. Si es él. Nos está tratando de engañar. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque está. Entonces, lo mismo que no resolvió Juan Ahumada, abuelo, lo tiene que resolver Juan Ahumada, padre. Y si Juan Ahumada, padre, tampoco lo resolvió, Juan Ahumada, hijo o Juan Ahumada, nieto, lo van a tener que asumir. Oye, me da felicidad lo que está diciendo. Corrige, me estoy equivocado. Porque yo, bueno, yo estaba un coche en eutológico, también en psicología transpersonal, y por algo tuve una hija, que no le dé el nombre, que rompió el ciclo. Qué bueno. Porque podría haber sido una Juanita. Claro, porque yo te quería ponerle Juan Pablo, si tenía un hijo. ¿Viste? Oye, como ves, o sea, nadie me lo sabe. El universo tiene un hijo con eso. Porque yo siempre lo que más quería y lo que más quiero es que ella tenga una vida totalmente nueva, totalmente nueva, cero, yo sé que a lo mejor le puede quedar algo de carga de lo que uno, tanto papá como mamá, pero sí, educarla de otra manera. Darle oportunidades también. Uno se transforma como papá, abuelo, bueno, por la edad también, gracias, 50 años, 60 años se cumplen todos los días, no. Pero es como diferente a la educación, sin quererlo uno trata de no cometer los mismos errores. Claro. Pero en serio, o sea, porque algunas personas lo dicen de la boca para afuera y a la primera que la hija se les desbanda, le falta el respeto, le sube la voz. ¿Sabes qué? Yo nunca le subí la voz a mi hija. No, y eso habla muy bien de ti. Nunca. En mi caso, a mi papá le tocó nacer en una hacienda. Esa vida era dura, o sea, era de golpes, de palos, de trabajo desde niños. Nunca nos tocó. Y él una vez me dijo, o sea, si ustedes, alguno de ustedes toca a uno de sus hijos, no tienen derecho a hacerlo porque yo no los toqué. A pesar de todo lo que... A pesar de todo. ¿Por qué? Porque él decía, el que dice que a él lo criaron así y por eso cría así, es un cobarde que ni por amor a sus hijos es capaz de cambiar la historia. Esa es la palabra justa, Gabriela, es un cobarde. Que no es capaz de romper ese círculo vicioso para ofrecerle una oportunidad mejor a un hijo. Vamos a los nombres cortitos para después entrar al tema más terrestre, terrestre y contaminado también con la... Tú sabes, por el tema de la corrupción acá en Chile. Sí. ¿Cuál es la hora más determinada, bueno, dependiendo de cuándo nazca el niño, pero pongamos que esperar dos días, tres días para colocar el nombre, tenerlo de antemano, en qué fijarse? Mira, según la tradición hebrea, el mejor momento es cuando el bebé se empieza a mover en el vientre, que ahí es cuando el bebé ya decide que nazcan los papás. Que nazca un bebé no quiere decir... ¿Los bebés deciden? ¿Qué nombre tener? ¿Y deciden que la canje... Sí. Según la tradición hebrea, hay un sitio entre el cielo y la tierra que es el ghost. Y ahí están todos los niños que están por nacer. Que tú hayas sido papá en su momento no fue que se haya roto el preservativo, ni que fallara el tratamiento. Hay miles de excusas. Un niño te eligió a ti y a tu pareja de ese momento como padres viables y decidió venir y bendecirlos con eso. A mí me ha cambiado la vida. Llegó el momento justo. Ella me enseñó la humildad. Me falta de repente me arrancar con los tarros, pero me bajó. Me bajó la tierra. Entonces, cuando se está moviendo el aguatito. Cuando se empieza a mover el bebé es que el niño ya decidió quedarse, ya decidió nacer. Y dicen que en ese momento el arcángel Gabriel le dice al oído a la madre el nombre que el bebé quiere tener. Y a la mamá se le pega como una obsesión y se enamoran del nombre y no se lo sacan de encima. Entonces, yo valoro mucho y hago respetar la decisión de la madre en el tema de elegir el nombre del niño. Otro tip, si la persona no se dio cuenta de eso, cuando no lo hizo. ¿Cuándo puede, no revertir, pero un poco encauzar el buen nombre para el hijo? ¿Qué puede ser? El segundo nombre influye mucho también. Se complementan. Se complementan mucho. O hay gente que usa un sobrenombre o que usa un pseudónimo. Y es por lo mismo. Para evitar mantener el mismo curso, se podría decir. Perfecto. No sé si te has topado con gente que usa el segundo nombre o un sobrenombre incluso. Sí, sí. Ellos están en rebeldía porque no se respetó la decisión de ellos al momento de nacer. Ah, entonces pasa lo mismo con las personas que, bueno, no vamos a hablar de nombre pintoresco, por no decir otras palabras que no corresponden, pero una persona que es nombre normal, que se lo quiera cambiar y se pone un nombre nuevo junto al primer nombre, ¿también está en rebeldía? O está reescribiendo su historia. O está reescribiendo su historia. Mira, qué bien. Dani, vamos a reescribir la historia. ¿Vamos comerciales ahora? Estamos en 10 minutos, como tú quieras. Sí, vamos comerciales para que después hablemos del tema de la FP y temas más pederexicos. Ningún problema, unos temas de contingencia desde el punto de vista angelístico. Vamos a la farmacia nueva moderna, Turupel 144B, una farmacia homoepática, holopática natural veterinaria. No estamos metidos en la gran decolusión de las cadenas, así que prefiero lo nuestro, prefiero moderna. San FEMET. Bueno, y si quiere verse bien, por supuesto, si quiere mejorarse las correcturas indeídas también, de tomarse la presión, de todo lo que artículo sigue de rueda, San FEMET, pasado la calle Navarro, por Prat, antes del Alonso Hersey, ya saluda a la señora Eliana Silva Machuca. Casa Cumpleaños. Si quiere celebrar, por supuesto, desinformados, quiere celebrar también todo el día hay que celebrar la Casa Cumpleaños y Feliz. Santo Domingo, 153, esquina Coima. Los mejores disfraces, vaya parte desinformada, va a tener un importante descuento. Pollo Express. Pollo Express, avenida Chacabuco 11, antes de llegar a la cancha de tenis, completo, salchipapas, lomas a lo pobre, almuerzo para servir y llevar. Puede pagar con recompra, ya lo sabe, Pollo Express. Entonces, joyería, relojería, fusión, espacio urbano local 94, lo mejor, ofrecería del Valle de la Concagua, ya lo sabe, no vaya a otra parte, vaya, tomase un colectivo a eso, en su auto particular, a joyería, relojería, fusión, espacio urbano local 94. Atenea. Gimnasio Atenea, práctica, planes, instalaciones, instructores de primer nivel, certificados, la mejor atención, sáquese la polera, usted sáquese el paredo, mujer, vaya a Gimnasio Atenea. Muchísimas gracias a nuestros aupiciadores. Ya. Entonces, es importante ver que la mujer tome la decisión. La decisión. La decisión. Tú puedes proponer todos los nombres que quieras, pero tiene que ser el que ella sonría al decirlo o al escucharlo. Perfecto. Entonces, en ese sentido, la mayoría de los chilenos machistas, dejen que su mujer empiece con la crianza de su hijo y no repetir los nombres también. Justamente. Tratar de no hacerlo. Tratar de no hacerlo. Es difícil, porque la creación acá, campeste todavía. Mira, a mí me pasa con el tema de los apellidos, que de repente la gente empieza a ver los primeros que llegaron a Chile y coinciden los nombres. Estamos hablando de gente que lleva en el 1600, 1700 a Chile y coinciden los nombres con los apellidos. Y lo que yo les digo, los nombres son heredables. Quizás cuánto tiempo llevan esos nombres dándose vueltas. Claro, claro. Imagínate, el Juan. Un Diego Gonzalo, un Pedro. Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia. José Manso Velazco. Claro. José Manso no, pero sí, hay demasiado José. En ese tema, antes de entrar al tema pedestre, ¿cómo ves tú, si pudiésemos describir el alma de Chile? Porque partamos de la base que cuando se fundó Santiago, ahora no sé si tú te has enterado que van a tener que reescribir toda la historia de la conquista porque se encontraron yacimientos Incas. Incas. Imagínate, o sea, vamos a tener que reescribir los libros de historia. Eso es bueno también porque nos da otra visión, otra identidad como país también, otra energía. Sí. Pero Chile, terremoto del año 1500 y tanto, el terremoto de la Quintal, el Cristo que se le cayó la corona. Cristo de mayo, sí. Cristo de mayo. Que es impresionante, lo has visto tú en persona. Lo has visto porque yo tenía una amiga que vivía por allá, una amiga. Pero es increíble ver a un Cristo indignado, o sea, una sensación como de asco, de indignación. No es un Cristo sufriente. No. Es un Cristo, pero enfurecido. Enfurecido y además que poca. Despreciando. Poca, poca estatua, yo le digo, bueno, yo le digo estatua de hecho, pero poca, yo no lo considero que no significan nada, pero esa sí, esa tiene una energía. Tiene una carga tremenda. Increíble. Entonces, ¿a qué voy? Chile es un país sufrido, pues viejo. Todo el terremoto. Después, no puede ser nevazones, invierno, estoy hablando del inicio de Santiago acá en Chile. Sí, sí, sí. Históricamente, Chile, maremoto. Es que imagínate el terremoto del paraíso. Te voy a contar dos historias puntuales. Uno fue el terremoto del paraíso, el de principios del siglo XX. Había llovido varios días seguidos. Sí. Después tembló, vino el terremoto, botó las casas. Claro. Y la iluminación era gas y la gente trataba de encender velas porque fue de noche y estallaban cuadras enteras. Eso fue un apocalipsis. Y después el estado de sitio porque los tipos empezaron a saquear y robar. O sea, para la gente ese fue un fin del mundo. Fue un apocalipsis. Imagínate. Imagínate entonces para el 27F. Vino el terremoto. Después vino un incendio de una facultad química. Creo que venían las réplicas. Se cortaron todos los servicios y el cielo estaba rojo. Exacto. Sí, es verdad. Fíjate en el cajón del Maipo. O sea, geográficamente estas quebradas fueron cataclismos los que originaron Chile. Chile está en el... Es como el opuesto al cinturón de fuego. Claro. Donde nace la placa es como una uña encarnada. Una uña encarnada, sí, es verdad. Porque se va enterrando una placa debajo de otra. O sea, si tú vuelves a la época, no sé, unos 20.000 años atrás, la cordillera era mucho más baja porque se va levantando por la... porque se va incrustando otra placa abajo. Y eso, ¿cómo influye en el carácter energéticamente a nosotros? Mira, en estos momentos, y un día escuché que Chile, en estos momentos, la Kundalini del mundo está acá. En Chile, en el Valle del Elqui y un poquito más abajo, también incluye esta zona. Sí, en Putaendo creo. Putaendo, es como el lado cordillerano, es como lo que seguía el camino del Inca. Mira, o sea, nosotros somos potentes energéticamente, pero también el carácter se moldea con estos acontecimientos chilenos. Somos resistentes. Ya. Mira, hay una anécdota. Yo como escala, me la contaron hace tiempo. Que es de los primeros niños chilenos que fueron a un Jambori Mundial, a un encuentro mundial en Dinamarca, en Europa. Y tuvieron que perder el año de estudio prácticamente, porque eran dos meses de viaje en barco, estar en el evento y después de vuelta. Y decían que ellos, Baden Powell, que era el fundador, el tipo era tan genial, que si habían 10.000 niños en un evento, él se daba el trabajo, durante el evento, de darles la mano uno por uno. ¡Oh, increíble! Imagínate. Imagínate. Entonces, ¿qué pasó? Que le dijeron, oye, Baden Powell va a venir tal día a verlos y quiere ver algo chileno. ¿Qué pensaron ellos en la época? Estamos hablando 1920 y tanto. Ya. Una ramada. Pararon los palos, hicieron la cincha arriba, hicieron el quincho precioso, barrito, paja y todo. Lindo. Pero en la noche se planta una lluvia. Y una lluvia en Inglaterra, que es chévere, o sea, mucha agua. Y despiertan y estaban los puros palos de la estructura y el techo se había caído, o sea, nada. Y ese día iba el viejo a verlos. Y empieza el guatón a tratar de parar los palos, el otro más flaco, arriba, echando el barro, tratando de parchar con paja. Tienen que estudiar a presentarles para venir el jefe. Y sienten unas botas atrás y dicen, ustedes los chilenos son tan tontos como los británicos. Todavía no se cae la casa y ya la están tratando de levantar. Yo siempre he admirado eso. Miro una escena en desastre en Estados Unidos. La gente esperando por ayuda. Claro. En Argentina igual. Acá, pucha, tú ves al tipo tratando de ayudar al carabinero para rescatar hasta al perro. Echando la tela encima, el refrigerador. O sea, vecino, ¿necesitas algo? Nos podemos llevar mal. Pero en el momento de la pesa. En el momento de los que hubo, tenemos esa capacidad de mirar de frente y remar todos por algún lado. Y se pone una energía bastante agonosa. Esa es la pena que produce, que es como lo que pasa con los teletón, con los chiles de ayuda a Chile. O sea, ¿por qué no somos siempre así? Imagínate cuánto tendríamos como nación si tuviéramos esa capacidad de ser siempre así. Sí, exactamente. Aquí te voy a tirar al lado ya más humano de esa energía. Si tuviésemos esa misma energía con la gente que creó el sistema FP, por ejemplo, acá en Chile, que tuviésemos conciencia que no hubiese un grupo favorecido, no sé si por el poder, la intimidación, como las fuerzas armadas que jubilan con un mayor sueldo. La gente puede estar de acuerdo o no, pero es real. Son 170.000 personas que, en concepto de recursos del Estado, de la ley reservada del cobre, es una millonada brutal. ¿Por qué dice desigualdades? Porque viene un señor que creó la FP, puede tener muchas explicaciones técnicas válidas, pero te argumenta, en un programa de cadena nacional, te argumenta que... Sí, sí, ese programa. ¿Qué es lo que te argumenta? 600.000, aquí está. Pero el hombre te está argumentando con la renta más alta, que es 1.900.000, 1.800.000. Eso no es... ¿Por qué? ¿Por qué se produce esta mentalidad tan desgraciada de los empresarios, la mayoría, la mayoría que tiene grandes conglomerados, de ocultar la realidad, beneficiarse de ellos y al resto que se muera? ¿Qué pasa ahí, Gabriel? Chile, por nacimiento, es un país virgo. Ya. El signo de Chile es virgo. Ya. Y virgo es un signo muy, ¿cómo te podría decir? Como muy de apariencias. Como muy vanidoso. Ya. ¿Y el vanidoso qué hace con sus defectos? Lo esconde. Lo esconde, los tapa. Y si llegas a meter un dedito en el defecto, es que el vanidoso te entra en cólera y te deja la escoba. Lo mismo que está pasando ahora. Lo mismo que está pasando ahora. Y este tema social no es de ahora nomás. Mira, por ejemplo, te tocó un caso, la guerra del Pacífico. Recién pudieron contar con batallones como correspondía, voluntarios, después de la muerte de Pratt. Imagínate. Porque el pueblo no quería ir a una guerra que era para los patrones. No, y además que los laseaban, pues. En la zona los obligaban a ir. Los obligaban a ir porque la gente no quería ir. Sí, no quería ir, sí. No, pues lo que pasa es que nosotros, si nos pagan más, nosotros también vamos a comprar más, entonces gana todo Chile. ¿Se entiende? Claro. Entonces que ellos estén esperando tremendos viáticos y todo, y el resto. Claro. Lo mismo las jubilaciones, pues viejos. Tú puedes trabajar, bueno, ahora se estimó que se va a hacer un 5%, no se sabe a qué rama se va a ir esto de la actuación. Y dicen si trabaja 30 años. ¿Quién va a trabajar 30 años? Y además como están las condiciones de precariedad de empleo, el boleteo, eso no se ve. Y más encima, cuando tú estás boleteando ahora, te descuentan de tu boleta para tu previsión, lo que no debes decir. Lo que a mí me da rabia, y yo creo, no sé si tú compartes conmigo, que el AFP es un sistema, aparte de perverso, es un sistema para financiar los grandes conglomerados que hacen negocios con nuestro dinero. Yo creo que no está mal ahorrar, no está mal tener AFP. ¿Por qué? Nadie renega eso, porque tenemos que tener una jubilación. Pero lo que va es que la gente pone 4 naranjas, 2 y media va para la AFP, y una va de vuelta a nosotros. Ellos devuelven, imagínate Gabriel, devuelven el 4% de su rentabilidad. A cualquier concesionario le piden el 10%. ¿Por qué tanto privilegio y gente que trabaja en el gobierno después va a trabajar de jefe allá? Claro. ¿Qué está pasando? Mira, hubo el caso de... no me acuerdo, parece que fue Enrique Correa. No el chino Correa, fue otro, un caballero de barba, que era del primer gobierno. Sí, del primer gobierno. Y él, cuando le dijeron, porque estaba la ley del lobby, el TTIP, o sea, hicieron el antilobio, porque él iba al Congreso y hablaba con los diputados y sanadores, y le ofrecía ciertos beneficios. Y el tipo, cuando le dijeron, no puede hacer eso, o renuncia al partido, no se preocupe, renuncia al partido. Claro, porque le conviene. Porque le convenía mucho más. Y la gente, claro, tú dices que son vaniosos porque dicen, ay, pero si no tiene inferencia, y si yo trabajé en el gobierno, después me voy a una AFP, o me voy a una empresa de minería, yo no tengo información privilegiada. ¿Cómo no la tenés información privilegiada, viejo? O sea, si estás teniendo los datos duros de cómo invertir, o sea, una AFP es de esporte un buque, yo creo. Justamente. O sea, y sabes las cosas antes de Leigh Amar. Especulado en mercado. Es lo mismo que pasa con el fideicomiso ciego. ¿Tú crees que la persona no va a tener idea de lo que pasa con sus platas en un periodo? No, no va a tener. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer, mejor dicho, la pregunta? ¿Cómo hacer para cambiar su energía? Ya que estos tipos no cambian su energía, ¿cómo hacer que nosotros con alguna terapia, con algún recurso de lo que tú tienes conocimiento, podamos hacer? Esperen un segundo, ¿cuántos minutos, Dani? Ocho. Ocho minutos ya, cortito para que hagamos el craoque viejo. Ya, perfecto. ¿Cómo lo podríamos hacer? Sí, importante. Una, empezar a gobernar nosotros mismos. Nosotros mismos. No estoy hablando de anarquía. Ya, ya, ya. Estoy hablando de encontrar un sistema que nos haga felices. De encontrar la oportunidad para que todos hagamos lo que queremos hacer. Claro. Porque ese es el punto. No sé si has visto, mira, no sé de qué será ese comercial, pero hay uno que le preguntan a los niños, ¿qué quieres ser cuando grande? Y le preguntan a un viejo, ¿qué quieres ser tú cuando grande? Y se nos olvida lo que queríamos ser. Claro. Y se nos olvida lo que queríamos hacer. Vamos, 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 vamos cambiando. Porque vamos cambiando. Porque vamos cambiando. Fíjate que yo tuve que volver a lo, a lo de niños. Porque me fui por otro lado, por otras cosas del tema de tener lucas. Y después cuando solté dije, no, con Dani, el director. Desde chico que lo conozco. Y de chico yo me encantan las comunicaciones. Él tuvo la oportunidad, gracias a Dios, de estudiar. Pero bueno, él me enseñó a editar. ¿Tú eres autodidacta? Tú eres autodidacta. Técnico en comercio exterior. Imagínate. Y volvió a mi sueño. Volvió a mi sueño. Y bueno, pretendo estudiar también. Pero todavía usas pedacitos de lo de comercio exterior. Claro, claro. O sea, son como perlañitos de... Sí, sí, sí. Yo estoy electromecánico. Imagínate. Y yo quería ser profe. Vámonos para la casa. Y si lo miramos fríamente, ahora estoy enseñando. Claro. Y lo disfruto mucho. Y estoy también en el sentido comercializando energía positiva también. Claro. Poniendo diferentes gravámenes sobre todo el tema. Y haciéndolo no tan duro como se trata del tema de los negocios. Claro. Bueno. No nos tiramos tantas flores. Cuesta vivir del sueño. Cuesta vivir de la vocación. Gabriel. Espera, valiente. Vamos a esconearlo en este... Bueno, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Ya. Vamos al clave mortal Arjona. Me pongo los lentes. Don Gabriel Beas. Este se lo dedico al amor de mi vida. Ahí está tu cámara. Y está esperándome en estos momentos. Perfecto. Vamos. Creo que mortal Arjona con Gabriel Beas. Cuando quiera, ¿no? Enlarga la introducción, ¿eh? Sí. Muy larga. Muy arjonesca. Exacto. Ojalá que no se caigan los focos, ¿eh? Vamos. Creo que mortal Arjona con Gabriel Beas. Acá en Desinformado. Se debería cambiar de color la letra, ¿verdad? Sí. Parece que se quedó como... Tembló. Ah, espérame. No. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a otro clave. Pero, Gabriel, ¿por qué te gusta Arjona? ¿Por qué te llama a Desinformado Arjona? A ver. Mi pierna es bonita. Bueno, ahora vamos a buscar. Sí, son cosas que pueden suceder, ¿ah? No. No, esa es muy triste, señor director. Es muy triste. Esa es de despedida. Esa es fructú. Ya, bueno, a Ricardo Arjona. No, no es esa. Eso es el director. No, fuiste tú. Pero, Gabriel, ¿por qué te gusta tanto Arjona? ¿A tu pareja le gusta Arjona? Me llegan varias de sus canciones. Ya. Ahora sí, viejo. Lo cantamos nomás como salga, nomás aquí Arjona. Vamos. Presenta Cravoque Arjona acá en Desinformados con Gabriel. Tomando aire. Tres. Dos. Mi proa, mi timón, mi timonel, mi barco y todo. Mi mar, mi ancla, mi arena y mi caña de pescar. Mi brújula y mi norte, mi puerto y mi soporte. Mis velas y mis redes. Mi pesca y mi muelle, mi drama, mi napalmareo, mi capitán y mi tripulación. Muy bien. ¿Quién más puede pedir el corazón? ¿Quién más puede pedir el corazón? ¿Quién más puede pedir el corazón? La última parte. ¿Quién más puede pedir el corazón? Mi filosofía, mi coherencia y mi locura, mi desorden, mi armonía. Tú, mi remedio y mi mal, la kriptonita de este Superman. Perfecto, Gabriel. Te pasaste, viejo. Y ahí sí que creo que al hombre, a lo macho. Gracias. Muchas gracias. Tiene la letra puntuada. Con mucho cariño para mi amor. Está bien, Gabriel. Te aplaudes tú. Te aplaudes. Muy bien. Oye, Gabriel. Dime. Viene otra sección. Ya. Bueno, te podíamos contratar para cantar. Yo canto súper mal. Te afinaste bien ahí con Arjona. Saludo para... Gregorio. Vándale un saludo ahí. Gregorio, gracias. Perdón por todo lo que te vengo a esperar, pero ya voy camino a verte. Eso es. De corazón. La mujer del soldado me espera, me apaña, me acompaña. Me hace mi nanay cuando vengo cansado y yo también la espero de sus turnos. Qué bien, ¿eh? Es la pareja de tu vida. De hecho, ¿sabes que llevamos súper poquito tiempo en cuanto a meses? Pero hemos vivido mucho juntos. Es como si se conocieran... Es como si hubiéramos tenido un break de otra vida o de no sé cuánto. Estabando y estamos viviendo todo de nuevo, poniéndonos al día en todo el amor. No sé si te pasa, Gabriel, que con mi pareja actual, y yo creo que es mi definitiva pareja, a mí me tranquiliza mucho. Me da como paz. Paz, justamente. Increíble, viejo. Sí. Después de haber vivido tan alborotadamente, paz. Tranquilidad, es lo que uno necesitaba. No es lo que uno buscaba, es lo que uno necesitaba. Ya. Cortito. Dime. Caritas mortales, acá han desinformado, diferentes personajes, tú lo ves en la pantalla, amigo. Le pones nota y por qué. Ahora sí, vamos. Ahí está. Cristo, un maestro. Ya. Un buen ejemplo a seguir. Ya. Uno más en el camino de los maestros. De los maestros. El primero en atreverse a hacer un cambio. ¿Nota? Oye, no, que falta respeto. Pasemos al otro. Un 7. Un 7. Yo le conozco un 20 también, un 7, ¿sí? Marco Granuch. Marco Granuch, un buen amigo. Dale, no te masaste, viejo. Un amigo. Ya. Marco, por él estoy en televisión porque me animó muchas veces, siempre apañando, también creando. Gracias a él también estoy taroteando en estos momentos porque estamos creando el espacio en el almacén, que más que un almacén, ahora está. Ahí está Marco. Ahora está como una clínica. Ya. O sea, él es tu mentor en televisión. En televisión. O sea, es impulsor mejor. Es un amigo que me ha ayudado a atreverme a hacer las cosas. La nota Marco, póngale nomás. Aquí puedo poner un 4, un 7, lo que quieras. Un 7. Un 6. Un 6. Ah, ya. Un 6 a Marco, porque quedan cosas por mejorar. Ya, vamos al próximo. Y el último, Dani. Satanás. Ah, Don Lucy. Don Lucy. Uy, qué fuerte. Sentimientos encontrados. Ya. Porque igual es como el, yo lo veo como el profe insoportable que también te enseña un poco con su actitud. Mira. Es el del que hay que cuidarse. Sí. Perfecto. Porque es como el, pucha, es como el motivo por el que tienes que tener tu ego tranquilito. No te da ganar este error para no saberlo. Porque ahí con el ego te empiezas a subir y el parol te baja en el último momento. Sí. ¿La nota? Un 6 igual, porque hace bien su pega el infame. Dentro de todo. ¿Ya? La misma nota Marco, ya. Sí, no sé por qué la conciencia. No sé por qué la conciencia. Perfecto, Gabriel. Se agradezca mucho tu presencia acá en el hospital. Muchas gracias, Juan Pablo. Por la invitación. Gracias por verte el tiempo, ¿eh? Yo sé que eres un hombre que tiene muchas cosas que hacer. Sí. Muchas gracias. Señores, gente de la casa del Valle de la Concagua. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. Un fuerte abrazo. Chau, chau, chau. Chau, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.